Música Gracias por acompañarnos, estamos aquí en Grab Chevrolet de Grand Freddy donde nos encontramos entre la Main y la 14 mi gente, justo a la bolita de agua donde tenemos una gran variedad de inventario y grandes especiales y aún más en este mes En Grab Chevrolet tenemos grandes especiales, estamos localizados aquí en la Main Street y la 14 justo al lado de la bolita de agua, así que no esperen más mi gente tenemos más de 10 mil dólares de descuento en las Chevy Silverados Crew Cab y más de 6 mil dólares de descuento en los Malibus que nos quedan restantes del 2016 necesitan un carro usado o un carro nuevo, no hay problema, tenemos una variedad de inventario así que recuerden una vez más, estamos en Grab Chevrolet de Grand Freddy Bueno, estamos aquí en Grab Chevrolet en el departamento de carros nuevos y hoy me acompaña Edwin, ¿verdad que sí Edwin? Sí, sí Bueno mi gente, vamos a estar aquí demostrándoles a ustedes una parte de nuestro inventario porque recuerden de que el tiempo en cámara es limitado así que si ustedes no ven el vehículo de sus sueños, por favor levanten ese teléfono llámenos al número que aparece en pantalla que nosotros se lo conseguimos Empecemos con este carro aquí Edwin, ¿qué clase de carro es este? Sí, este es el Chevy Impala y este es el más grande de los cajos nuevos que tenemos perfecto para la familia, este aquí tiene cientos de piel, es el Pearl, te va a encantar a todos, bien lindo Claro que sí, este otra cosa que también tienen los vehículos nuevos, productos Chevy es de que vienen con internet, vienen con 3 gigabytes de internet así que si los chamacos tienen tabletas, computadoras, en todo momento pueden estar conectados si van para su país o van a simplemente por decir a California o a Miami, a Florida y con la familia de viaje, siempre los puede tener conectados hasta la suegra también ¿verdad que sí Edwin? Sí, sí, si quieres Claro que sí, además también de eso incluso, el espacio atrás de estos vehículos parece que son un poco engañosos de que no tienen bastante espacio, pero sí, hay suficiente espacio para poner maletas allá atrás, el mandado, la ropa de gimnasio, las maletas, cualquier cosa que ustedes se les ofrezca, vengan a ver aquí los vehículos sin ningún compromiso que estamos aquí para informarles y para ayudarles para que ustedes encuentren el carro de sus sueños, ¿verdad que sí? Eso sí ¿Y qué tal esas personas Edwin de que no tienen seguro social? Bueno, tenemos varios bancos que ayudan con gente que solo tienen ITN, si tienes crédito, si no tengas crédito, quieres empezar, como sea, tenemos los bancos para ayudar a empezar cualquier situación que tengas Claro que sí, dependiendo de la situación de que cada persona esté presente Edwin, otra pregunta es ¿qué es lo que se necesita? La verdad, lo más importante es un ID, puede ser un pasaporte, licencia o ID, todo depende en el cajo que estás comprando, el cliente y todo, pero lo más fácil cosa que hacer es levanta el teléfono, llámanos y te dijimos exactamente lo que vas a necesitar contigo ID, talón de cheque, con los bank statements se puede, tráeme lo que tengas y yo encuentro una manera para ayudarlos Claro que sí, de otra manera también mi gente, por decir que están ocupados, están trabajando, llame el número que aparece en pantalla, nosotros con mucho gusto le atenderemos la llamada, tenemos vendedores que hablan español, incluso terminando en el departamento de financiamiento también, así que de principio a fin en nuestro idioma español completamente mi gente, venimos nosotros y pues obviamente los informamos, los cuidamos, tratamos de encontrarles una mejor opción, ¿verdad Edwin? Eso sí, es bien importante para que sepas lo que estás comprando, para que entiendas, nosotros aquí entendemos eso, como ella dijo, nosotros hablamos tu idioma Claro que sí mi gente, y bueno empezamos aquí con este carro que me gustan mucho los rines, este es un Malibu, ¿verdad? No, sí, este aquí y lo mejor de esta es que tiene, los rebates de Chevy son bien grandes, en este cajo dan $3,000, $500 de rebate, que se mira como enganche, eso ayuda a la gente que a lo mejor no tienen el mejor crédito para poder entrar en el cajo sin tener que dar un enganche grande, y en muchos casos no enganche. Claro que sí, sí, para esa gente que no entiende que es un rebate, rebate viene siendo como un rebate, casi más o menos como un descuento, que obviamente ya viene aplicado en el vehículo, y como dice Edwin, se refleja cuando uno se lo presenta al banco, el departamento de ellos de finanzas se lo representa al banco, ellos lo pueden usar como un enganche, así que si ustedes tienen o no tienen nosotros, podemos ayudarles, simplemente denos la oportunidad, porque no se va a dar cuenta si no vienen a vernos o levantan ese teléfono para que nosotros le informemos, ¿verdad que sí? Eso sí. Bueno, y ahora vamos aquí con este carro, qué bonito, medio deportivo, ¿no? Sí, Camaro. Un Camaro, me gusta mucho, y este es un SS, ¿verdad? Un SS, V8, mucha fuerza, este carro, I mean, prendiéndolo te va a poner bien excited, lo emociona uno un vehículo de estos, claro que sí, incluso para esas personas, con un motor V8 Edwin, ¿qué tal? Si yo digo, bueno, ¿qué tal para el muchacho de la casa, el estudiante? Yo no le puedo comprar un vehículo de estos a mi hermanito, porque ahí se da en la torre ahí con alguien, no. No, y no lo recomiendo, ¿verdad? Por eso es, si le gusta el carro como se ve, también tenemos el mismo carro con cuatro cilindros, que es mucho más safe para él, para empezar, y también cuesta mucho menos, so es, es, tenemos de todo. Claro que sí, entonces se pueden llevar la fachada del carro, pero con un motor más pequeño, y también para esas personas, pues, que van a trabajar en la ciudad, este, tienen un commute bien largo, ¿cierto? Se ahorran en gasolina, y así no tienen que, pues obviamente soltar la feria tan grande para un vehículo de estos, pero igual, y si se animan y tienen la plata, vengan a vernos si se llevan este de 8, ¿verdad? ¿Y este vehículo que está aquí, Edwin? Oh, este aquí está, esto es un Chevy Cruze, vendemos muchos de estos, tiene también rebate 2,500 dólares, que ayuda a gente a entrar, este es perfecto por alguien que quiere empezar con crédito, porque no cuesta mucho, los pagos en estos pueden ser bien bajitos, y los bancos les gusta eso, So, este carro aquí me encanta, porque es, es, vendemos muchos. Claro que sí, mi gente, y recuerden una vez más, si no ven el vehículo de sus sueños, o el color, o los rines, o algún accesorio que no tengan, llámenos al número que aparece en pantalla, nosotros se lo buscamos a usted y se lo conseguimos, y recuerden una vez más, tenemos varias opciones, empezando desde los carros más básicos, por decir, con asientos de tela, unos rines ahí más o menos, si su meta es simplemente un volante y cuatro llantas, también lo tenemos, mi gente. Y también, obviamente, para esa gente que tiene pues su billete y quieren algo lujoso para irse ahí calentándose en un asiento de cuero, sí o no, Edwin, también tenemos algo caro. Como lo quieran. Como lo quieran, mi gente, con quemacocos, sin quemacocos, negro, café azul, anaranjado, color, hasta cualquier cosa, usted diga, ¿verdad? Yo tomo la próxima, esta que tenemos aquí, que bueno en gas, perfecto, te va a dar 35 millas al galón, so, a mí, puedes salvar mucho dinero y te va a llegar cada día por todo el tiempo que lo quieras. Claro que sí, nos vamos para este carro rojo, después de ti, Edwin. Me gusta mucho este carro rojo a mí, me encanta el color rojo. Sí, como ya dijo, color rojo, el color de amor, ¿verdad? Y este también le va a encantar, es perfecto, si tiene un hijo, una hija, como sea, porque es básico, pero todavía es bien safe. No te tiene que preocupar de algo pasar. Este carro tiene ocho bolsas de aire, so, si algo le pasa, va a estar bien. Tiene garantía, pagos bien bajito, es perfecto. Claro que sí, recuerden que los productos Shaggy, pues nosotros estamos número uno en, obviamente, la competencia, mi gente, cuando se trata también de las SUVs, como por ejemplo, la Equinox, para nuestra competencia, nosotros nos ganamos el número uno en esa categoría de vehículo, así que si ustedes ven un carrito pequeño, no se ven por vencida, mi gente, porque no quiere decir que sean peligrosos o algo así, sino que también vienen equipados con sus bolsas de aire y con su tecnología, por decir, para cambiar lane assist, blind spot alert y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, es bien importante para que todo el mundo te sea, ¿verdad? Y todos los cajos que tuviste, todos tienen garantía, solo te quieren preocupar de algo pasar, vas a estar cubrido, tú solo haces el pago y lo demás está cubrido. Claro que sí, mi gente, y recuerden una vez más, si hay algún vehículo que ustedes no han visto, por favor, llamen al número que aparece en pantalla donde nosotros los vamos a atender en nuestro idioma, en español, y recuerden, estamos aquí en Graff Chevrolet, por favor, Edwin, dinos cómo llegar aquí. Aquí estamos a 5 minutos de la 30, 15 minutos del 20, en el medio de North Grand Prairie, bien fácil llegar, o puedes ir online y chequear en el website porque ahí también te podemos ayudar o recoge el teléfono, como sea, no importa nada más, damos el chance. Claro que sí, mi gente, recuerden una vez más, entre la 14 y la Main Street, justo a la bolita de agua, una vez más, su servidora Kenia Flores, acompañada junto a Edwin, vengan a vernos aquí en Graff Chevrolet. En Graff Chevrolet tenemos grandes especiales, estamos localizados aquí en la Main Street y la 14, justo al lado de la bolita de agua, así que no esperen más, mi gente, tenemos más de $10,000 de descuento en las Chevy Silverado Crew Cab, y más de $6,000 de descuento en los Malibus que nos quedan restantes del 2016. ¿Necesitan un carro usado o un carro nuevo? No hay problema, tenemos una variedad de inventario, así que recuerden una vez más, estamos en Graff Chevrolet de Grand Brady. Estamos en Graff Chevrolet, mi nombre es Kenia y me acompaña Edwin. Estamos en el departamento de camionetas nuevecitas, ¿verdad que sí, Edwin? Eso sí, es verdad, todos son nuevos. Claro que sí, mi gente. Bueno, empezamos con esta camioneta aquí, pues obviamente viene siendo la Tahoe, y después nos movemos para las trocas, ¿verdad? Ajá, uno de los mejores de Chevy que hace de ventas en todo el tiempo. Tahoe siempre es uno de los mejores porque perfecto para la familia, es como una camioneta, pero en un SUV y puedes poner hasta siete personas, bien comfortable, perfecto para viajes, perfecto para lo que tú quieras. Claro que sí, mi gente, así que si necesitan una camioneta para la familia, no solamente tenemos las Tahoe, también tenemos la Suburban, donde la Suburban obviamente cabe más familia. Aquí en la Tahoe le cabe la esposa, los hijos, los amigos, en la Suburban es donde cabe la Suegra. Si la Suegra la va a meter aquí, me la monta ahí arriba en una Roof Rack o algo, pero igual ahí va agarrada ella. Como estamos viendo aquí, esta es color blanco, ¿cierto? Y tiene unos jeans de los que vienen estándar, ¿cierto? De factoría. Sí, este factory y este cajón, lo bueno de ella es que tiene muchas opciones que son lo que se llama standard, que siempre lo va a tener, no tienes que pagar el extra para tenerlos. Y viene bien equipped, con un screen bien grande que tiene cámaras, así puedes ver por detrás, con todo y puede venir con más cosas, asientos de piel, como tú lo quieras, en cualquier color que quieras. Claro que sí, lo que Edwin está tratando de decir, mi gente, es que tenemos opciones, empezando de lo estándar hasta lo más equipado. Si usted quiere soltar más feria para andar ahí con una camioneta enseñando los rines, como tener oro en los dientes, también lo tenemos, mi gente. Así que una vez más, tenemos opciones para todos. Si hay algo que ustedes no ven en pantalla, por favor, llamen al número que aparece, denos la oportunidad que no vas a ver, pues obviamente si no nos dejan nosotros informarles, ¿verdad que sí, Edwin? Tienen que llamar. Claro que sí, así que tenemos opciones de carros con asientos de tela, con rines 22, rines 24, quiere una camioneta levantada, no importa, nosotros se la conseguimos, con el quemacoco, hasta con el quemacoco doble, así saca la cabeza la esposa y la suegra ahí atrás también, ¿verdad que sí? Bueno, y empezamos aquí con este silverado que viene siendo una double cab, ¿verdad? Sí, es un double cab. Este es perfecto por alguien que lo necesita para trabajar, porque es un poquito más básico, pero todavía tiene el espacio, es un V6, viene en V8, pero ese es un V6, o el gasolina está bueno y tiene muchos espacios, está perfecto por usarlo, por trabajarlo, cualquier cosa, muchos millas, lo que sea. Claro que sí, también esta camioneta viene siendo una buena opción para esas personas que son dueños de sus propias compañías, que tienen que darle una camioneta a los muchachos y que nunca andan cuidando lo que no es suyo, como no les cuesta a ellos, vienen y les dan sus trancasos y sus guamazos, aquí tenemos otras opciones para ustedes desde lo más caro hasta lo más económico, ¿verdad? Ya, otra cosa buena de esta es, por la gente que a lo mejor tienen crédito malo o no tienen crédito, quieren pesar. Una camioneta así es perfecto, porque no es muy cara, tiene los rebates bien grandes. Los rebates, claro. Eso ayuda para que ellos puedan estar aprobados en algo así y empezar. Claro que sí. Y siempre, sí, siempre lo puede cambiar por otro en el futuro, pero perfecto troca. Muy buena camioneta, muy buena opción y un punto muy válido que dijo Edwin ahorita, tal vez no sea la camioneta de sus sueños, pero si está empezando a establecer su crédito, para eso estamos nosotros para ayudarle y pues obviamente uno hay que ser también un agradecido, ¿cierto? Hay mucha gente que no tiene dinero para comprar un carro, andan en bicicleta o en transporte público, pero si uno tiene la oportunidad de comprarse un vehículo, se puede empezar con un vehículo sencillo, pero igual es suficiente espacio, no es algo lujoso, con piel o rines grandísimos, pero es algo donde puede empezar y obviamente en un año, en un par de añitos que usted haga los pagos a tiempo, no haga ni un solo pago tarde, el banco va a ver de que usted puede con la responsabilidad y puede regresar a cambiarlo por el carro que usted quiere, ¿verdad? Sí, eso sí, y como he estado diciendo, mira, si tienes como tu propio negocio y es difícil para probar el dinero que tú ganas, mira, con un bank statement desde tu banco que nada más enseña dinero entrando, o a veces nada más nosotros podemos hacer una llamada y hablar con la gente que te pagan, te podemos ayudar para que empiecen algo así, bien fácil para que te aprueben en esta. Claro que sí, y bueno, vamos aquí obviamente hablando de opciones desde lo más barato como la Tahoe, la Silverado, a esta chulada que nos acaba de llegar del año, que viene siendo la edición de 100 años, que Chevy celebra sus 100 años, les llaman, ¿cómo se llama esta camineta? Se llama un Centennial Edition. La Centennial Edition, ¿qué quiere decir? Que en el logo de Chevy, en vez de que sea dorado, dice Chevrolet, el colorcito es un color tan bonito, mi gente, que si ustedes pudieran verlo aquí, obviamente por cámara, pues está limitado, tenemos la sombra y el sol así, pero viene siendo como un color azul marino con diamante, muy bonito. Este color solo se puede encontrar en el Centennial Edition. Si tú estabas buscando un camioneta de Chevy, lo estabas pensando por tiempo, este es cual quieres comprar, porque no lo vas a poder comprar en cualquier otro tiempo. Lo van a tener por este año, los rims son diferentes, por dentro está diferente, al lado dice los 100 años, este es bien lindo, no vas a encontrar nada mejor. Claro que sí, esta camioneta viene siendo como para los dueños de las compañías, no para los chalanes, ¿verdad? Bueno, también, porque imagínate, Edwin, también hay mucha gente que trabaja tanto tiempo y tantos años ahorrándose su dinero, que también, ¿qué tal si vienen y aparecen aquí con una camioneta mejor que el dueño de la compañía? Sabes que si trabajan duro, they deserve it, lo pueden. Tienes razón, sí se lo merecen, claro que sí, para eso la gente trabaja duro y pues obviamente uno se compra lo que uno quiere. Y esta camioneta de verdad, que chulada de camioneta, y el interior con asientos de piel tan hermosa, viene siendo como un color crema, ¿cierto? Sí, esta es la crema, también el screen de adelante es más grande, es de 8 pulgadas, tiene quema de coco, tiene todo, a mí, te dice si estás parqueando muy cerca a algo. Sí, los sensores, alerta del tráfico. No vas a encontrar nada. Sí, claro, hasta la misma camioneta le dice, te está llamando y ya te dice el nombre de la persona, la suegra, peligro mi gente, y ustedes si quieren contestar. Bueno, vamos moviéndonos aquí con la Colorado, que qué color más único este, ¿verdad? Para enseñarte que tenemos todos los colores que quieras. Claro, este me gustaría como para ir a recoger a alguien en la escuela, ya llegó el bus, pero moderno, ¿verdad? O un taxi. Un taxi, sí, como dice Pitbull en la canción del taxi. Muy bonito este color, medio único, pues obviamente como dice Edwin, para demostrarles a ustedes que tenemos opciones para todos, y esta camioneta, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las opciones que tiene? Ok, so, esta aquí es un poquito más básico. Lo bueno del Colorado es un camioneta, pero un poquito más chiquito, ¿verdad? Más compacta, cierto. Más compacto, so, es bueno en gas, todavía tienes el espacio, puedes jalar cosas chicas si quieres, y no tienes que gastar mucho dinero para hacer eso. So, pero todavía, haciendo lo básico, todavía tiene un screen, tiene cámara para ver por detrás, todavía tienes muchas opciones, que no son opciones, vienen standard, y no tiene que pagar el extra para tenerlos. Me encanta, y lo que me gusta también de las colorados, Edwin, es de que si a veces uno como mujer no quiere andar caminando, no quiere andar manejando una Silverado, que pues a veces se nos hace un poquito muy grande esa camioneta, esta cabe en el garaje, ¿verdad? Puede dejar la camioneta ahí del marido, la grandota a un lado, y esta también entra y sale, puede ir al mandado, y es bien fácil. Fácil para parquear, que es una cosa que, tú sabes, las trocas grandes son más difíciles, pero con este maneja como un carro, pero todavía es una camioneta. Claro que sí, Edwin. Una cosita, rapidito, obviamente ahorita el tiempo en cámara es un poco limitado, pero qué tal esas personas que necesitan carros como Fleet, por decir, una flatbed, una camioneta de trabajo, una dually de doble rueda, no las podemos mostrar ahorita, pero sí las tenemos. Sí lo tenemos, y tenemos varias compañías que usan nosotros para customizar la troca como lo necesitas, o si necesitas un flatbed, o necesitas una caja grande, algo especial. O la City Express, no, las vans esas grandes. Las vans también, y de todos, se puede hacer custom como lo necesites para el negocio de ellos. Claro que sí, entonces aquí nosotros se las podemos mandar a hacer, si ustedes necesitan estante en esas vans para los pintores, para los contractores, de esas personas que trabajan, que necesitan una camioneta, que sea una van con más espacio, y no necesariamente necesitan una camioneta, tenemos opciones para todos, ¿verdad? Eso sí. Bueno, Edwin, ¿y qué tal a esas personas que tienen número de ITIN, o no tienen seguro social, y aparte de eso, les pagan cash? Me encantan esas personas, y te voy a decir por qué. Porque me encanta poder ayudar gente. Y esas personas tienen, es difícil a veces, hay muchos, hay muchos dealers que no pueden ayudar, pero aquí sí, aquí hacemos muchos contractos con gente que tienen ITIN, que le pagan cash. Tengo los bancos que son especialmente, especialmente para ellos. So, lo mejor que puedo decir, recoge el teléfono, dame una llamada, dime qué te está pasando, qué es tu situación. Lo más importante que los bancos quieren saber es que sí lo puedes pagar. So, si con crédito, no crédito, si yo le puedo probar que tú puedes hacerle el pago, te lo van a probar y vas a tener el chance para llevárselo. Claro que sí, mi gente. Así que si ustedes tal vez tienen pensado una camioneta lujosa del año o algo así, y ustedes digan, no, pues es imposible, no se den ustedes, como dicen por ahí donde nosotros somos, no se esté recetando usted mismo. Si usted no es doctor, denos la oportunidad, déjenos que nosotros le ayudemos a ustedes para darle las opciones que ustedes tienen. Por decir que tal vez no lo aprueben en algo sumamente caro, de unos $70,000. Para eso está Edwin, para hablar con los bancos, para que los bancos digan, ¿sabe qué? No por la de $80,000, $70,000, pero sí por una de estas, ¿verdad? Yeah, fácil, bien fácil. Claro, claro que sí. Bueno, y esta que tenemos aquí, ¿está colorada? Este, casi como el cual acabamos de mirar, pero este es el Z71, este tiene mucho más opciones. Tiene paquete de, como para hacer off-road, así que sí. Esa sensión es bien diferente. La suspensión, los discos son mejores, es 4-wheel drive, 4x4, asientos de piel, así que les gusta ir a encharcarse en el lodo, tienen rancho, o simplemente quieren irse a montar ahí en Oklahoma, perderse por ahí, lo pueden hacer, ¿verdad? Sin quedarse atorados ahí a un lado. Este aquí, en 2016, fue el shock del año de todas las camionetas chiquitas. Es un buen camioneta, no vas a tener problemas, te va a encantar por muchos años. Claro que sí, no solamente por el 2016, Edwin, también la Colorado fue camioneta del año por cuatro años consecutivos. Para esa gente que no lo sabe, esta camioneta viene siendo la camioneta del año una buena opción. Y si usted dice, no, pues, ¿cómo, para qué? Si yo me voy a gastar dinero en una camioneta, quiero una grandota. No se equivoquen, vengan a ver, vengan a manejarla para que ustedes se den cuenta que esas camionetas son, de verdad, que muy chulas, muy bonitas. Sí. Y como ya digo, son más grandes por dentro que se ven. Cuando tú te sientes ahí adentro, te sientes como si estás en un camioneta grande. Claro que sí. Pero vas a salvar en el dinero para comprarlo y en el gas. So, perfecto para esas personas. Claro que sí, Edwin. Y una vez más, ¿dónde estamos localizados? Aquí estamos en North Bend, Perry, al lado del 30, al lado del 20. No importa dónde esté, aquí estamos bien cerca. Claro que sí. Llame al número que aparece en pantalla. Nosotros le ayudamos a localizarnos, mi gente. Y recuerden que estamos entre la 14 y la Main Street, justo al lado de la bolita de agua de Grand Freddy. Y una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en... Graff Chevrolet. En Graff Chevrolet tenemos grandes especiales. Estamos localizados aquí en la Main Street y la 14, justo al lado de la bolita de agua. Así que no esperen más, mi gente. Tenemos más de 10 mil dólares de descuento en las Chevy Silverados Crew Cab y más de 6 mil dólares de descuento en los Malibus que nos quedan restantes del 2016. ¿Necesitan un carro usado o un carro nuevo? No hay problema. Tenemos una variedad de inventario. Así que recuerden una vez más, estamos en Graff Chevrolet de Grand Freddy. Nos encontramos en Graff Chevrolet. Mi nombre es Kenia y estoy aquí acompañada por Edwin. Así que, mi gente, una vez más, estamos en el departamento usados. Obviamente, por el tiempo limitado en las cámaras, pues obviamente no podemos enseñarles todo el inventario que nosotros tenemos, pero tenemos opciones. No solamente vendemos Chevys, vendemos Jeeps, Mercedes, de todo, ¿sí o no? De todo. Claro que sí, mi gente. Como este aquí es un Suburban que es usado en el 2016, puede salvarte más de $30,000 comprando lo usado y todavía tiene garantía y todo eso, todo está cubrido. Claro que sí, viene siendo una camioneta semi nueva. Eso es lo que quiere decir certificado porque todavía tiene sus garantías casi como un carro nuevo, ¿verdad? Con pocas mías. Un poquito mejor que el nuevo, va hasta 100,000 mías. ¡Wow! No, pues sale mejor. Y esta camioneta aquí viene siendo una Ford F-150 en color rojo. Me gusta mucho el rojo. A mí me encanta el rojo. Y como ella dijo, somos Chevy, pero vendemos de todo. Tenemos F-150, tenemos Toyota, tenemos Honda, un poquito de todo. So, nada más damos el chance que con el teléfono y te podemos encontrar lo que tú estás buscando. Claro que sí. Bueno, mi gente, una vez más, esta camioneta, cuéntame un poquito de ella. Bueno, esta fue un trading. Alguien lo cambió por uno nuevo. Lo chequeamos. Tiene mías bien bajitas. Todavía tiene garantía de Ford y también le podemos poner más garantía. Pero está perfecto. Cuatro puertas, bueno en gas, es un V8 y tenemos dos más, exactamente como esta, diferentes colores. Claro que sí, es muy bueno. Y ahora nos movemos aquí con esta Chevy, o esta Silverado, que pues está bonita. Y pues como estoy viendo aquí, tiene asientos de telas, o es una opción, pues hay de cuatro puertas. Cuatro puertas, sí. Y como ves en el ventana, es certified también. Eso quiere decir que es casi nuevo. Tiene las garantías que le cubre todo. Algo así es bien bueno para la gente que a lo mejor no tienen mucho crédito y necesitan ayudar para estar aprobado en algo un poquito, you know, más básico. Así pueden hacer los pagos bien. Perfecto troca para eso. Claro que sí, Edwin. Yo he escuchado, muchos clientes vienen y me preguntan, este, Kenia, yo tengo un carro que ya no lo quiero, pero no lo puedo mover de la casa porque se le ponche una llanta o cualquier cosa. ¿Tú me aceptarías mi carro viejo por uno nuevo? Sí, cómo no. Nosotros podemos ir a recogerlo y traerlo aquí. Tú ni te preocupes de eso. Claro que sí, ¿verdad? Tú no lo quieres, pero nosotros sí. Y eso, lo bueno de eso, lo que mucha gente no sabe, es que se ve como enganche. So, no tiene que coger. Y te puedo dar mil, dos mil, tres mil dólares que se ve como si estás dando el enganche de Down y te ayuda a probarte. Claro que sí, mi gente. Ya lo escucharon. Y esas personas, Edwin, de que les pagan el contado, ¿tienen el número de ITIN o no tienen seguro social? Aquí hacemos muchos ITIN deals. Tenemos bancos que son especialmente para eso. No te preocupes. Sin tener el ITIN, sé que no tienes licencia, sé que es difícil encontrar a veces la seguranza. Aquí te podemos ayudar con eso. Tengo bancos que te aprueban, tengo compañías de seguranza para ayudarte. Así no estás pagando mucho dinero y te aprueban y así te lo puedes llevar. Claro que sí. Recuerden que tenemos nosotros, obviamente una variedad de inventarios. Si ustedes no lo ven, llámenle al número que aparece en pantalla donde nosotros con mucho gusto le contestamos la llamada. Y recuerden que no somos las únicas personas aquí hispanas, sino que también tenemos vendedores hispanos hasta terminando en el departamento de Edwin de financiamiento de principio a fin en nuestro idioma español. ¿Verdad que sí, Edwin? Sí, sí. ¿Y este vehículo? Este aquí es un Colorado. Todos los cabos que tenemos aquí o trocas, camionetas usadas, todo van por el servicio. Todo lo chequeamos bien, estamos seguros que no te estamos vendiendo un dolor de cabeza, va a tener llantas que están bien, los frenos, de todo. Queremos que tú compres algo y estés contento. Con eso sí puedes tener la confianza que está bueno lo que compres aquí. Edwin, también me acuerdo ahorita, tengo muchas personas que nos dicen, no, pues todo se ve muy bonito y todo, pero ya me acabo de sacar un carro nuevo. ¿Pero qué tal un carro al contado? ¿Vendemos carros cash? ¿Algo económico? Sí, cómo no. Tenemos carros que empiezan como más o menos como $2,000, $2,500 y suben de ahí. Nosotros sabemos que ahora mismo es el income taxi. Gente está recibiendo dinero y aquí tenemos de nada, de bien bajito hasta bien caro. Como tú lo quieras, lo tenemos. Claro que sí, mi gente. Recuerden, una vez más, estamos localizados entre la 14 y la Main Street. Aquí su servidora, Kenya Flores, acompañada junto a Edwin. Llame al número que aparece en pantalla. Cualquier cosa que ustedes tengan alguna pregunta que tal vez no la hemos repasado, por favor, no lo duden en darnos la oportunidad. Y una vez más, nos encontramos aquí en Grab Chevrolet. En Grab Chevrolet tenemos grandes especiales. Estamos localizados aquí en la Main Street y la 14, justo al lado de la bolita de agua. Así que no esperen más, mi gente. Tenemos más de $10,000 de descuento en las Chevy Silverado Crew Cab y más de $6,000 de descuento en los Malibus que nos quedan restantes del 2016. Si necesitan un carro usado o un carro nuevo, no hay problema. Tenemos una variedad de inventario. Así que recuerden, una vez más, estamos en Grab Chevrolet de Grand Brady. Bueno, mi gente, ya saben, una vez más, llamen al número que aparece en pantalla. Muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que estamos aquí en Grab Chevrolet entre la Main Street y la 14, justo al lado de la bolita de agua. Cualquier pregunta que ustedes tengan, repito una vez más, llamen al número que aparece en pantalla donde los vamos a tratar en español de principio a fin.